Hay un gaucho en corriente que despierta al garabía, los sábados al mediodía por la pantalla gigante, y siempre levantó el estandarte de la cultura regional, la música litoral, costumbre de mi corriente, es al litoral de mi gente que venimos a homenajear. La Ulvae es para vos este sencillo presente, sos un símbolo de corriente, de estilo noble y genuino, sos popular como el vino, que nos alegra y da coraje, y por eso el paisanaje, gracias te dice Chamín. Hola, ¿cómo están amigos de YouTube? Bienvenidos. Esto es un nuevo envío del litoral de mi gente, especialmente para ustedes que nos quieren ver en cualquier momento y en cualquier lugar. ¿Cómo estás, Seba? Bien, Raúl, gracias a Dios, contento por supuesto de poder encontrarnos a través de este nuevo medio con todos ustedes amigos, la propuesta ya la conoce, compartir lo mejor de los videos que hemos recolectado a través del tiempo, y hoy vamos a disfrutar de uno muy pero muy especial. Homenaje a Tránsito Cocomarola, grabado hace apenas algunos días nada más, en este año 2018, en cercanías del 19 de septiembre, en Ensenadita San Cosme, en el campo que perteneció a Tránsito Cocomarola, apenas a algunos metros donde fue grabado ese kilómetro 11 famoso en el año 1972, que incluyó la película argentinísima de Julio Marvis. Hasta allí nos vamos y vamos a disfrutar de la música de Bruno Mendoza, con el Negro Rivero, vamos a estar con Jorge Balmaceda, con el conjunto de Cocomarola, y finalmente Cocomarola y su conjunto, homenaje al Día Nacional del Chamomé. ¡Gracias! 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 nací, porque soy de allá del Pajopora donde yo nací, muy cerca de la Virgencita de Itati me gusta cantar me gusta bailar para todos se darme maña y en un chamamé gloriarme yo sé si la dama me acompaña señores yo soy el San Cosmeño me llaman así porque soy de allá del Pajopora donde yo nací, muy cerca de la Virgencita de Itati me gusta cantar me gusta bailar para todos se darme maña y en un chamamé gloriarme yo sé si la dama me acompaña y en un chamamé de la Virgencita de Itati en el jardín de la ilusión la que nació, mi gran pasión, dulce mujer, sin tu querer no viviré. El rancho aquel que conocí, allí viví, horas de diez, tan vapora, se urge en cual virete. Y no he de olvidar este gran amor, aunque me dejo solo y triste estoy en el rancho aquel, pensando en ti, con mi gran dolor. El rancho aquel que conocí, allí viví, horas de diez, tan vapora, yo no tengo adquirirte. Y no he de olvidar este gran amor, aunque me dejo solo y triste estoy en el rancho aquel, pensando en ti, con mi gran dolor. Y no he de olvidar este gran amor, aunque me dejo solo y triste estoy en el rancho aquel, pensando en ti, con mi gran dolor. Y no he de olvidar este gran amor. Y no he de olvidar este gran amor. Ya, por ahí, por mí, no he de olvidar este gran amor. Y no he de olvidar este gran amor. Y no he de olvidar este gran amor. Y no he de olvidar este gran amor, aunque me o menos las llantas Valentine, y nos vemos que también próximo año. No he de olvidar este gran amor que ella dispacha mejor. Y no he de olvidar este gran amor, aunque me daba hace imácilmente más ¡Gracias! 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 En son de agradecimiento Por esta noble amistad